¡Hola, hola Networkers! Bienvenidos a esta formación dentro del grupo de Network Pro Movimiento. Soy Rebel Day, soy el fundador de Network Pro Academy y junto a vosotros, porque Crean Movimiento hacemos juntos, somos los fundadores de Network Pro Movimiento. Voy a ver si estamos en vivo, pero creo que sí. Normalmente todo va bien. Sí, va bien. Aquí estamos. Pues bien, ¡Feliz lunes! Vamos a dar la segunda formación aquí y estoy súper emocionada porque creo que podemos ayudar a muchas personas. Creamos este movimiento por ayudar a estos Networkers que quieren crecer y sienten, como yo sentí, que en español no recibimos la información tan rápido que, por ejemplo, los americanos o gente que hablan inglés en general. Pues yo no veo esto justo, que si no hablas inglés debes esperar hasta que alguien un día va a compartir esta información en español y decidí ser la persona para compartir lo que aprendo en Estados Unidos con vosotros aquí. Sí, ahora lo hacemos cada sábado, cada lunes y cada miércoles con una formación y los viernes hacemos una sesión de preguntas y respuestas, todo aquí dentro del grupo del movimiento. En este momento los hago yo, pero este es un movimiento. Somos juntos. Pues si tú eres una persona que tiene un mensaje, que tiene algo para compartir con otros Networkers, entonces ponte en contacto conmigo y vamos a darte la plataforma para educar y compartir valor a otras personas. Eso sí, hay algunas normas aquí. No prospectamos otros miembros. Este no es un sitio para prospectar otros miembros. De todas formas, prospectar otros Networkers no es necesario. Hay millones de personas ahí fuera que están esperando en lo que tú tienes, lo que tú tienes que ofrecer. Eso sí, debes aprender cómo encontrarlos y cómo prospectarlos. Y este es justo que vamos a enseñar dentro de este grupo. Pues no prospectamos a otros miembros. Un momento, porque alguien me llama. Así. No vamos a prospectar dentro del grupo. No publicamos entradas con, por ejemplo, enlaces de tu negocio, empresa, páginas, grupos. Todo lo que tiene que ver con promoción de tu empresa y promoción de tu personal no es permitido. Pues este debe ser un sitio seguro para todos los Networkers. Da igual en qué empresa estás. Da igual en qué país estás. Es para aprender y crecer. Pues bien, no voy a perder mucho tiempo más. A ver, a ver. ¿Todo va bien, parece? Sí. Pues voy a empezar con la formación. La prospección. La prospección es, como yo siempre digo, uno de los cuatro pilares del trabajo de cada Networker. Los cuatro pilares son la prospección, seguimiento, marketing y desarrollo personal. Si tú haces estos cuatro pilares cada día, o mínimo cinco días a la semana, entonces puedes crear un buen negocio. Bueno, pues la prospección es uno de ellos y puede ser uno de los más importantes. Si no haces prospección, no puedes hacer seguimiento y entonces no puedes firmar a personas. Pero al otro lado, si no haces marketing, igual no tienes gente para prospectar. Pero la realidad es que muy poca gente le gusta mucho a la prospección. Hay muy poca gente que conozco yo, como en todos mis años dentro de la industria, que despiertan por la mañana y dicen ¡Yeah! Voy a prospectar hoy. No. Sí, tienen ganas de hacer el negocio, ayudar a personas, pero la prospección no es una de estas cosas que te hace emocionar lo que estás haciendo, ¿verdad? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el miedo que tenemos para escuchar el no, el miedo al rechazo. Voy a hablar otro día cómo tú puedes manejar este miedo al no. Pero hoy no. Hoy quiero hablar sobre algo diferente, la palabra mágica de la prospección. Pero otra razón por la que no gustamos mucho a la prospección es porque queremos ser la persona que molesta a otras personas. No queremos vender, no queremos perseguir, no queremos convencer, todas estas cosas que muchas personas piensan que son parte de este negocio. Pero, ¿quién te ha dicho que este negocio se trata de vender, perseguir, convencer, molestar? ¿Quién te ha dicho este? Y aunque igual nadie te ha dicho este, es lo que tú piensas que este es vender o tener un negocio. Claro, si tenemos un negocio, tenemos que vender, es decir, tenemos que vender algo. Pero no quiere decir que nosotros tenemos que vender. Y cuando hablo de vender, hablo de vender fuerte, ofrecerlo y seguir ofrecerlo hasta que lo compran. Pero sí tenemos que vender. Pero se puede hacer este más suave. Podemos crear un trayecto, un sistema de trabajo donde la persona va a decidir que quiere comprar. Pues, no sé, igual alguien te ha dicho que debes molestar, perseguir, convencer, pero no hace falta. Y por eso quiero que sabes la definición nuestra, no es la definición del diccionario, nuestra definición de la prospección. Y nuestra definición es preguntar si alguien está abierta para visualizar lo que estamos haciendo. Aquí no escucho la palabra vender, perseguir, convencer, molestar, no es molestar a tu vecino para convencerles que deben comprar algo. No, es preguntar si están abiertos para visualizar si están en lo que estamos haciendo. Primero, prospectar no es vender, prospectar es llevar una persona de A a B y de B a C. Prospectar es llevar a la persona al próximo paso. Pues, ahí no hay venta, ahí no hay molestar. Si esta persona no está abierta, entonces lo dejamos. Si tú sigues, si esta persona dice no, y tú sigues decir, sí, pero no entiendes, este te ayuda y este te hace rico y no lo ves. Este es molestar. Lo haces tú, pero prospectar no es así. Prospectar es preguntar si están abiertos para visualizar lo que estamos haciendo. La palabra mágica aquí es abierta. La gente no quiere ser cerrados. Si tú dices, quieres este, quieres vender este, no, quieres invertir en este, quieres hacer un negocio, pero cuando tú dices, estás abierta, entonces es otra dinámica. Y mientras cuando tú dices, quieres, es muy simple para decir, no, no quiero este, no me interesa. Pero cuando tú dices, estás abierto, entonces es otra cosa. Porque la gente, aunque igual quieren decir no, y lógicamente muchas personas van a decir no, pero menos, la gente no quiere decir que están cerrados. Porque no preguntamos si quieren algo, preguntamos si están abiertos. ¿Estás abierto? Realmente preguntamos, estás una persona abierta, estás una persona con una mente abierta, y entonces no quieren decir no, no quieren decir, no, 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 yo soy una persona con una mente completamente cerrada. No quieren decir esto. Pues, si preguntas si están abiertas, entonces más personas van a decir, ok, igual no quieren tanto, pero no quieren decir que están cerradas. Pues la palabra mágica en este es abierta. Y lo utilizamos en nuestro, lo que nosotros dentro de la comunidad de Network Pro, la comunidad es un grupo privado de miembros, de entrenamientos, con siete entrenamientos a la semana. Pero, ahí trabajamos con guiones, y estos guiones te ayudan con la prospección. Y este primero mensaje, nosotros lo llamamos la invitación, es donde empezamos con preguntar si están abiertas. Pues, entonces puedes decir, estás abierto para visualizar lo que estoy haciendo, estás abierto para acompañarme a una presentación o a un evento, estás abierto para conectar a una presentación online, abierto. Esta es la palabra clave, más que nada en la, lo que nosotros llamamos, la invitación, el primero contacto. Hola, ¿cómo estás? Mira, estoy haciendo un nuevo negocio, estás abierto a visualizar un pequeño vídeo. Este es completamente diferente en que dices, mira, estoy haciendo un negocio y, oh, quieres hacerlo también. Lo quieres hacer, vamos a ser súper ricos. Pienzan, ¿qué es eso? ¿Qué pasa aquí? Pero si tú preguntas, oye, acabo de arrancar un nuevo negocio, ¿estás abierto para visualizar un pequeño vídeo sobre lo que estoy haciendo? La mayoría va a decir, bueno, ok. Igual te van a preguntar de qué se trata. Tenemos guiones para este también. Y la invitación tiene más partes para que es más efectivo todavía. No voy a hablar sobre este, pero hay un parte sobre tres preguntas que cada nuevo prospecto tiene. Y algo que nosotros llamamos la salida. Pero este es para otro día. Este es el primero parte de aprender mejor cómo prospectar. Y este empieza con el primero contacto. Y si tú en el primero contacto empiezas a vender, empiezas a ofrecer, empiezas a molestar, lo has perdido. Si tú aprendes de hacerlo mejor desde el principio, con la invitación, hola, estás abierto, abierta, para visualizar lo que estoy haciendo. Entonces, más personas abren, porque al final nuestro trabajo es llevarlos al próximo paso. Y si tú hablas con ellos que sube la resistencia de esta persona, es muy improbable que lo pasas a llevar al próximo paso. Pero si tú utilizas palabras que bajan la resistencia, es más probable que esta persona dice, bueno, ok, sí. Pues recuerda este. Así vamos a finalizar. La palabra mágica en la prospección es abierto o abierta. Pues espero que este os ayude. Otro día vamos a seguir con más información. Cómo tú puedes mejorar tu comunicación con tus prospectos, que ellos abren y bajan su resistencia. Y así tú puedes llevarlas mejor al próximo paso. Gracias por estar aquí, te valoro mucho y nos vemos el miércoles para la próxima formación. Chao, chao. Chao. Chao.